Ante medios de comunicación, la jefa de la jurisdicción sanitaria 2 descartó la existencia de un caso sospechoso del COVID-19 en el municipio de Chignahuapan y enfatizó a continuar en las medidas de prevención de la jornada de sana distancia. Como ustedes han visto en las noticias de redes sociales que indican que hay un caso sospechoso y en algunas redes lo designan como positivo. La jurisdicción sanitaria número 2 tiene como sede Chignahuapan, por eso es que quien da la información dice jurisdicción sanitaria Chignahuapan, pero quien la entiende escribe, está en Chignahuapan, sin especificar municipio. Pero como ustedes bien saben, nosotros tenemos 14 municipios como responsabilidad, entonces este caso se encuentra ubicado, digamos de manera general, podría ser en cualquier municipio. Sí es muy importante hacer la aclaración que este caso sospechoso está registrado porque tenemos los datos y de lo que se trata es de cortar la cadena de transmisión, como les había explicado a través de un estudio epidemiológico y que los familiares, conocidos, vecinos estén enterados para, no para que se haga más fortaleza en esta prevención. De hecho, esta prevención va a ser igual, independientemente de que se nos reporte positivo o descartado, los lineamientos de la Jornada Nacional de Sana Distancia siguen exactamente igual. Aquí el llamado a la población es que no saturen los servicios. Tienen síntomas leves, asesoría telefónica. Tengo alguna molestia, ya me dio fiebre, acudo a mi unidad más cercana. Ellos se van a comunicar con nosotros y les vamos a decir, a ver, vas a ir al hospital, nosotros tenemos que avisar si es candidato para muestra, aún así una valoración o vas a ir al CESA Chinaguapa. Porque como lo dijo el doctor, estas son las dos unidades monitoras, ahí es donde se toman las muestras.